de sistema Alcermac, que le damos la bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, para vos y toda tu audiencia. Bueno, comentanos un poco de tu presencia, de la actividad de este sistema Alcermac, también vamos a hablar de crédito fácil. Exactamente, sí, sí. Bueno, te comento un poco, nosotros estamos acá hace más o menos un mes con un equipo de ventas, para lo que es sistema Alcermac, que es un sistema de sorteos y premios semanales. Estamos viendo en imagen ahí unos buenos premios. Perfecto, sí. Bueno, te comento un poco, sistema Alcermac se basa, participa con esto, con tres numeritos de dos cifras, y hay tres modalidades distintas, como para hacerse acreedores de los distintos premios que ofrece el sistema. Hay electrodomésticos, hay artículos para el hogar, bicicletas, autos, bueno, hay muchas cosas. ¿Y cómo es el sistema de cuotas? ¿Cómo los sorteos? ¿Cuántos son? Esto es así, son 52 cuotas fijas de 14,50 por el momento, 52 cuotas fijas de 14,50, y se participa todos los miércoles por Lotería Nacional Nocturna, o sea que son cuotas semanales. Automáticamente, si el cliente se hace acreedor de un premio, no paga más. Esto consiste en tres modalidades distintas para sacar, que una de las modalidades sería tres en cinco. Si uno de los tres números que el cliente elige sale en la cabeza de la Lotería Nacional Nocturna, y los otros dos restantes, entre los primeros cinco, se puede hacer acreedor de un premio importante que es a elegir del cliente. La otra modalidad sería dos en cinco, que la palabra lo dice también, uno de esos tres números tiene que salir a la cabeza, y otro restante de los otros dos que quedan, entre los primeros cinco, y también se hace acreedor del premio que elija el cliente. Y la tercera modalidad es tres en diez. Esto significa que los tres números, perdón, estén situados del uno al diez en los premios, sea cual sea la posición, no tiene que ir uno a la cabeza, como en las otras dos modalidades, y también se hace acreedor del premio que elija el cliente. Bueno, una vez finalizado, ¿qué pasa? Si finalizo las 52 cuotas y no saco premio, el cliente se va a hacer acreedor por un premio de finalización de pago. ¿Para qué es esto? Para compensar al cliente que haya pagado. Cuota a cuota se le va a ir dando 100 puntos a los clientes. ¿Para qué es esto? Para que el cliente que llegue a la cuota número 52 con los 5200 puntos apropiados por cada cuota que haya pagado en término y forma, se le va a dar a elegir el premio. Si no llega con la cantidad de cuotas pagas como se debe, la empresa va a decidir qué premio se le va a dar por la forma de pago. O sea, que sí o sí gana. Sí o sí gana, exactamente. Esto es más que nada como para premiar al cliente que paga en término y forma y, como quien dice, castigar al que no pagó. Una vez que el cliente salga sorteado, se haga bonificado de cualquiera de las tres modalidades, según la modalidad que saque, se le va a dar un bono obsequio para la última semana de cada mes. Si saca tres en diez, como habíamos dicho recién, se le va a dar un bono obsequio por 10.000 pesos en efectivo para participar a fin de mes. Si saca los tres números en los cinco, se le va a dar un bono obsequio para participar de un sorteo de un auto cero kilómetro. Y si saca dos en cinco, se le va a dar un bono obsequio para participar por una moto 110 centímetros cúmico. O sea que tiene muchas posibilidades de ganar un premio. Además de esto, el sistema le regala al cliente que llega a la cuota número 52 y no ha sacado premios. Además del premio que se le da por finalización de pago, se le regala un bono obsequio para participar en un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas con todo pago. ¿Cómo andan aquí en Rufino? Hemos estado andando muy bien, se ha vendido bastante. ¿Ustedes están recorriendo casa por casa? Casa por casa, exactamente. Se ha levantado, como nosotros decimos, la cartera de clientes se ha levantado bastante. Es un plan que convence, que gusta y el cliente no pierde. Con muy pocos pesos, según el plan que elijas, tenés posibilidades de ganar un premio. Exactamente, sí, sí. Y quien quiera, ustedes tienen un representante. Tenemos un representante acá en Rufino. Que es la señora María Victoria Palacios. Exactamente. El teléfono es 03382-4104-99. Y también están trabajando con lo que es crédito fácil. Exactamente. Crédito fácil, le comento, es un sistema de créditos comerciales. Como la palabra lo dice, es créditos para comercios. Esto puede sacar el comercio como sea, puede llegar a sacar un crédito por ser cliente inicial hasta 3.000 pesos. Y es una cuota diaria, se devuelve por día. De un mes al sábado, se devuelve una cuota diaria mínima que por ahí en el momento sirve. Le va a servir al comerciante. Y la cuota no se va a notar porque como es un comercio, hay entrada todos los días y se puede hacer una cuota liviana. Esto es para comerciantes. Esto es para comerciantes, exactamente. Ahora, cerca de fin de mes se van a alargar los créditos personales, que ahí sí serían cuotas mensuales. Con mínimos requisitos. Recibo de sueldo y fotocopia de documento nada más. Para los comerciales lo único que se necesita es ser monotributista, presentar el monotributo. Como garantía no se está pidiendo ningún tercero, sino un mueble o inmueble. ¿A qué me refiero esto? Esto, usted presenta como garantía un papel de un auto, de una moto, de una heladera, de varias cosas que puede llegar a tener un valor aproximado a lo que usted saque. Lo que va a sacar. Hasta 3.000 pesos. Hasta 3.000 pesos, perdón. Él sería el crédito inicial. Una vez que el cliente tenga el 90% del crédito inicial pagado, puede ser ya renovar, con el mismo que saca, puede sacar por más cantidad de plata, puede cancelar el que ya tiene. Una buena posibilidad. Es una buena posibilidad para pequeñas y medianas empresas que están queriendo mejorar en cuanto a lo que es venta y salida laboral. Luciano, aquí tienen que visitar a Esther Morán. Esther Morán, exactamente. De la vendedora. Es la representante de acá de Rufino. 0-3-3-8-2-44-89-84. ¿Cómo lo están tratando, Rufino? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que hemos venido, veníamos con una mentalidad, hemos tenido referencia que por ahí la gente era poco entrable, que no, que no. Pero la verdad que nos vamos muy contentos, muy contentos porque muy buen trato de la gente, incluso la gente del hotel, la gente donde nos dan de comer. ¿Hasta cuándo se quedan acá, Rufino? Hasta mañana, hasta mañana al mediodía nos quedamos acá. O sea, ya estamos desde el lunes nosotros acá. Estamos viniendo semana a semana. Ah, semana a semana. Semana a semana estamos viniendo. Y bueno, entonces te vamos a ir esperando, sí, la semana que viene. Y bueno, no hay problema. Y más nos podés ir diciendo por qué zona van a andar. Perfecto. Porque no sabés dónde da tranquilidad con todos estos hechos que han pasado, Rufino, de robo, una cosa. Tranquilidad a la gente, decirle, bueno, estamos trabajando en el barrio General San Martín, vamos a ir a la zona sur, los vamos a ir a visitar y es una forma de adelantarles. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, dos posibilidades llevan ustedes. Para el comerciante, los créditos, crédito fácil y el sistema Alcermac que es una... Para la familia, para que la gente que recién arranca, la pareja que recién arranca y quiere por ahí amoblar su casa o ir consiguiendo a poco los artículos que se hacen necesarios en un hogar, ¿no? Es un plan que convence, que gusta y que el cliente siempre sale ganador.